¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de nuevo. El día de hoy les traigo la transformación del cuarto de mis hijos. Como pueden ver está hecho un desastre. Cambiaré el color de la pared y le pondré un color más neutral. Decidí poner un color gris. También tengo que quitar comenzar con quitar todo lo que está en el cuarto, la cama, los muebles, el cabinete, todo. Y también tengo que sellar estos hoyos que están en la pared para poder pintarla. Como pueden ver aquí estoy comenzando a pintar la pared. Escogí un color gris ya que el color gris es un color muy neutro y muy adecuado para niños. Bueno la idea para niñas también es muy muy neutro. Ok, este caso es el resultado del final de mi cuarto, bueno del cuarto de mis hijos. Ahora también tengo que quitar este tape. La parte de hoy no va a pintar lo que ellos quieren. Que fea. Esa es como quedó. Y ese es el dreser de ellos. Que también lo pinté. Me falta pintar la orilla de la ventana. Me falta pintar esto, arreglar las puertas. No se que color pintaré las puertas. Creo que la voy a pintar de blanco o negro. Ya casi terminó. Y ahora me voy a cambiar porque no quiero ensuciar más ropa. Como les había dicho me voy a cambiar. Aquí está la cámara. Me voy a cambiar porque ayer andaba con otra ropa y se me ensució todisima de pintura y la pintura que usé para pintar los cabinetes es pintura de aceite. O sea que no se puede quitar con agua. Porque los cabinetes son de laminados. Entonces estaba buscando en pinterest cómo pintar esa pintura porque lo había pintado antes con un color, no este gabinete pero otro laminado con pintura normal y se va quitando la pintura. Leí que se puede hacer un coat de pintura a base de aceite y así no se quita la pintura. Pero sí, estoy alegre con el color que les cogí a mis hijos. Un color neutral, un color para niños. Ellos querían, escuchen los colores que querían. Negro y anaranjado. I'm like, no, thank you. Sendo maquillaje, chicas, dígame que es bueno para las manchas. Se me está manchando mi cara. He leído algunas cosas, pero se escuchan bien raros. Son los mejurjos ahí, mejurjes. Ahora voy a pintar las puertas del closet del cuarto de mis hijos. Son dos closets que ellos tienen, uno para cada uno. Como pueden ver también ya puse el cortinero y cortinas nuevas. Primero lo que hice fue limpiar muy bien las puertas, quitar todo sucio que tenía o cosas. Compré esta pintura a base de como de tiza en Walmart. Me costó nada más como 5 dólares, chicas. Súper, súper barato. Y es muy bueno porque así ellos pueden hacer sus tareas ahí en la puerta. Le di dos pasadas y solamente gasté uno de los botecitos de pintura. Súper económico, súper fácil de hacerlo y nada, no me arrepiento. Me encantó como me quedó el resultado final de las puertas. Ok, girls. Le acabo de llegar hasta que al fin me llegó el matriz de mis hijos y los puse limpiar su cuarto. Estos son mis niños. Son las que están aquí con las manos. ¡Hola! Estos nomás los ordené en Groupon. Y... No, no lo miento. Los ordené en Overstock por medio de Ebates. Y me salieron como por 350 litros. Súper barato. Estaban en el precio. Más el cashback. Y estoy muy emocionada. La cama también la compré en Overstock. Los niños los compré de mi vientre. ¡Cuidado! No abres eso. No abres eso. Todos los que tienes en la puerta tienes que limpiarlo. Tienes que limpiarlo. Cuidado con este help. No lo tienes. Esa cobija que está al lado también. Bótela. Ellos haciendo su castillo. Todo. ¡Vamos Pablo! ¡Vamos Pablo! Y... ¡Vamos Pablo! ¿Cómo está funcionando aquí? ¡Vamos Pablo! 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 El cuarto final de la decoración del cuarto de mis hijos me encantó. Cómo quedó chicas. Un cambio de pintura. Les compré las camas nuevas. Los colchones. Pinte el dresser. Una transformación muy bella. Increíble. Super barato. Y nada. ¡Anímense para hacerlo!